¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya viendo que hay gente que no le queda muy claro Pues vamos a invertir un minutito o dos Que es como mucho lo que va a durar la aplicación En aclarar un poco estos temas Bueno, accedemos al menú con el botón del panel táctil ¿Vale? Aquí, entre otras cosas, veis el mapa donde estamos Ahora mismo estamos en Hellheim, ya sabéis, el reino de los muertos Y bueno, como veis arriba Hay un montón de pestañas, ¿vale? Nos vamos a dirigir a la pestaña armas Y a la pestaña armadura Que son las dos pestañas que quiero Bueno, pues esclarecer un poco Cómo va el tema de las runas Los ataques runicos y demás Vamos a empezar por dentro de la pestaña armas Donde estamos aquí Veis que arriba hay cuatro símbolos Está un hacha, un escudo, unas espadas y el arco Esas son las armas que usamos en el juego Nos vamos a dirigir Vamos a empezar primero por el chico Por Atreus, el joven Él lleva un arco No se puede personalizar el arco Salvo la invocación runica La invocación runica es este efecto que hace Atreus en combate Que, bueno, hace que aparezcan animales de distintos tipos Durante el combate que nos ayuda ¿Vale? En este caso en concreto, como veis aquí Tenemos seis tipos de animales Tenemos el lobo Los halcones El alce La ardilla Que todavía no lo he usado Pero según nos pone aquí Lo único que hace es Bueno, descubre un consumible No he visto que nos sea muy favorable en el tema de, bueno, pues en el combate Entonces por eso hasta ahora no lo he usado Tenemos luego la estampida de jabalís Y la bandada de cuervos Que desde mi punto de vista yo creo que es de los mejorcillos Si no es mejor Porque fijaos Aturden al enemigo Le atacan Y bueno, pues le mantienen con la guardia baja ¿Vale? Aparte que yo lo tengo mejorado Y fijaros La estampida, la bandada de cuervos Hacen mucho daño ¿Vale? Recordar que la invocación rúrica se hace manteniendo pulsado cuadrado Y siempre y cuando Atreus tenga el icono de la invocación rúrica cargado ¿Vale? Bueno, pues esto es todo lo que hay que explorar Hay que explicar, perdón, sobre Atreus Vamos atrás Y nos vamos a dirigir ahora Bueno, en la pestaña de escudos Solamente están los dos escudos Yo tengo la edición limitada del juego Y me venía este escudo El escudo inicial de Kratos en el juego es este ¿Vale? No tiene ningún efecto Salvo el aspecto decorativo El mismo ¿Vale? Vamos al arma Bueno, aquí vemos que tenemos el hacha de Leviathan ¿Vale? Tenemos Bueno, nos indica fuerza 70 ¿Vale? Nivel 5 Este es el nivel de equipo que yo lo tengo A medida que vamos metiéndole cositas al hacha Va aumentando el nivel de equipo Con lo cual, pues vamos ganando nuevas habilidades Vamos a empezar En el tema del hacha Por explicar los dos ataques especiales que tenemos con el arma ¿Vale? Tenemos el ataque runico ligero Que se activa pulsando L1 más R1 Y el ataque runico pesado Que se activa pulsando L1 más R2 Luego aparte Podemos equipar al hacha con un pomo especial ¿Vale? Vamos a ir al primero de los tres submenús que hay Que es el del ataque runico ligero Y bueno, pues aquí veis una lista De los ataques runicos que tenemos en el juego Yo prácticamente he estado utilizando casi siempre el despertar de Leviathan Que es este giro que veis que hace Kratos Se da media vuelta y lo lanza ¿Vale? Lo tengo mejorado al máximo Pero ahora mismo tengo la tempestad de Nior Equipada ¿Vale? Que como veis ahí hace que Kratos ataque en forma como de peonza O algo así ¿Vale? Me estoy fijando además que la podemos mejorar ¿Vale? Pues mira Vamos a mejorarla de nivel 2 a nivel 3 ¿Vale? Ya la tenemos al máximo Y como veis Este ataque aquí nos explica que hace 4 puntos de daño Y 3 de hielo Enemigos que sean vulnerables al hielo Pues aparte del daño físico como tal Pues también les causa el daño de hielo ¿Vale? Y bueno veis aquí la lista de ataques que tenemos En total son 8 ¿Vale? He ido utilizando yo creo que prácticamente casi todos durante la aventura Sí, yo creo que los he utilizado todos ¿Este es de ira del antiguo hielo? Sí, este era el rayo ese famoso que utilicé ¿Vale? Y estos son los ataques runicos ligeros Los ataques runicos pesados funcionan de la misma manera ¿Vale? Hay una lista de ataques ¿Vale? Que según vamos consiguiendo están en cofres Espartidos por todo el mundo del juego Yo ahora mismo tengo 5 ¿Vale? El río de cuchillas es el que me ha dado mejor efecto Ahí lo veis Es esa descarga de cuchilla de hielo que es la de hacia adelante Pero hay otros que también están muy bien El frenesí del gigante de hielo por ejemplo también está muy bien Ahí lo veis ¿Vale? Yo creo que los he utilizado todos ¿Eh? La garra esta también Sí, la he llegado a utilizar alguna vez Bueno, ahora mismo tenemos equipada el río de cuchillas Y bueno, estos son los dos ataques runicos que podemos utilizar Recordar, el ligero L1 más R1 El pesado L1 más R2 Y por último están los pomos que se pueden personalizar Y aquí sí ya veis que nos afectan a las habilidades A las estadísticas de Kratos Por ejemplo Yo ahora mismo tengo equipado el puño de Tanghorst Bueno, espero haberlo dicho bien Si cambiáramos ese puño Pues por ejemplo este El de restauración contra pesado Ahí veis que nos penaliza la fuerza en 2 puntos Nos penaliza el runico en 12 puntos El runico es el indicador que tienes de daño por ataques runicos Un valor en un runico muy alto indica que causa más daño con los ataques runicos ¿Vale? Bueno, la defensa física todos sabéis lo que es Vitalidad también ¿Vale? Suerte y reutilización La reutilización es el tiempo que se tarda en recargarse los ataques Para volver a ser reutilizados ¿Vale? Una reutilización alta Hará que los ataques tarden menos en cargarse Y puedan ser utilizados de forma más continuada ¿Vale? Y la suerte por lo que tengo Por lo que tengo entendido Indica los objetos Cuando abrimos cofres y demás Cofres de plata Que nos aparecen también objetos Para mejoras Pues que nos aparezcan objetos mejores En los cofres y demás Fijaos Ahora mismo por ejemplo Si yo me pusiera el puño de restauración contra pesado Me aumentaría 12 puntos la vitalidad Me bajaría 12 el runico Y me bajaría 2 la fuerza ¿Vale? Y como veis Pues aquí los tenemos Tenemos un montón de pomos Distintos para Para utilizar Al igual que pasan en muchos juegos De estos que son así Como con toques de roll Vienen indicados con un color Este en concreto Por ejemplo es azul El violeta es como un nivel por encima ¿Vale? Y el verde es como el más básico ¿Vale? A medida que vamos cogiendo Pues distintos tipos de pomos Los mejores son los que son de color como dorado o naranja Pues vemos que nuestras estadísticas varían ¿Vale? De momento voy a dejar el que tengo Porque creo que estoy bastante equilibrado con él Bueno y esto es lo referente al hacha Las espadas funcionan exactamente igual Exactamente igual que el hacha ¿Vale? Tenemos el ataque runico ligero Igual L1 más R1 Mira además este veo que lo podemos mejorar ¿Vale? Tenemos 30.000 de experiencia Y lo podemos aumentar Con 13.000 puntos de experiencia Lo voy a mejorar Vale, perfecto ¿Vale? ¿Ves? Ahí nos explica La descarga de efesto L1 más R1 mantenido pulsado ¿Vale? También tenemos la carga aspartana Sí, este lo utilizamos al principio Que era la carga esta que hacía con el escudo ¿Vale? Esta nos cuesta 6.000 mejorarla Pero tampoco he visto que sea nada del otro mundo Así que de momento la voy a dejar así Los ataques runico pesados Pues tenemos la ira del tártaro Nos pide 18.000 ¿Vale? Así que de momento no podemos hacer nada ¿Vale? Son esas especies de latigazos que pega Kratos ¿Vale? Acordaros que los ataques runicos Se encuentran también Al igual que en el tema del hacha de Leviathan En cofres ¿Vale? Son mejoras Que encontramos Suelen estar a escondidas ¿Vale? Y luego también podemos poner el pomo de las espadas Pues podemos poner distintos pomos de espadas Que nos mejoran las estadísticas Ahora mismo yo tengo puesto Los de protección ingrávidos Si me pusiera los de fuego explosivo Me aumenta la suerte de 18 Pero me baja 18 En la defensa Y 4 lados Fuerza Que no estoy por la labor Y poquito más Luego la armadura También podemos personalizarla En el caso de la armadura de pecho ¿Vale? Aquí veis Estas son las distintas piezas de armadura que tenemos Todas varían también En nuestras estadísticas Pero 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 Las piezas de armadura Tienen ranuras ¿Vale? Si entramos en las ranuras Aquí veis que podemos poner Mira Vamos a pulsar Aquí podemos poner encantamientos Piezas de encantamiento ¿Vale? Que sirven para mejorar las piezas de armadura Por ejemplo Yo le tenía puesto El alma de Andari ¿Os acordáis que conseguimos esta Este encantamiento En una misión secundaria? Pues fijaros Todo lo que me beneficia Eso es Por la poco Hay ¿Vale? Hay distintos tipos Ya os he dicho Que las naranjas doradas Son las mejores ¿Vale? Para equipar Y Bueno Pues Al igual que El resto de piezas Que tenemos En el No solo la armadura de pecho Sino la armadura de muñeca Y las panceras Que son Esa especie de cinturones Que llevamos ahí Pues también nos benefician El equiparle Distintos Encantamientos ¿Vale? Bueno Y aquí por último Tenemos los talimanes Esto quería también Contarlo Los talimanes Nos dan un beneficio En combate ¿Vale? En este caso El guantelete Quebrado y memorial Para activarlo Requiere L1 Más círculo ¿Vale? Yo hasta ahora Casi siempre he estado llevando El talimán dorado de protección Que simplemente Aquí nos explica Que hay que activarlo Nada más Sufrir un ataque Para recuperarnos antes ¿Vale? Ya está No hay nada más ¿Vale? También a los guanteletes Se le pueden añadir Piezas ¿Vale? Piezas para mejorarlas Piezas de encantamientos ¿Vale? Y bueno Y poco más que explicar Yo creo que ya está todo Yo creo que ya está todo Luego a Treus Simplemente se le puede cambiar La armadura ¿Vale? No quiero enraer Mucho tampoco Porque iba a ser Un par de minutos Y al final Se ha soltado una charla Vamos a continuar La historia Y espero que os haya quedado Claro más o menos El tema del equipamiento Ataques rúnicos Y más Vamos a abrir esta puerta Vale Un golpe ahí A ver ¿Dónde estás? A ver Que tenemos Muy, muy, muy buen tazo Muy bien Vamos a ver ¿Se puso por romper? Sí Vale Mira eso Es el panel que falta El de Tyr Odin debe haberlo robado ¿Por qué? Siempre tiene sus razones ¿Puedo mirarlo? Bueno Esto es muy inesperado ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea ¿No es eso inesperado? Cabeza A ver Ese es Tyr Claramente Viaja de algún modo Quizá mágicamente Pero ¿Por qué razón Iban los gigantes A dedicarle un santuario? Me temo que eso No está nada claro ¿Qué son las runas De las esquinas? No son runas Son símbolos De tierras distintas Significan Guerra Sí ¿Cómo? Este lo conozco muy bien Ah Sus ojos Son joyas Como los tuyos Sin duda Representan El don de la visión Que los gigantes Nos dieron Déjame que lo vea Interesante Interesante Muy interesante ¿Qué es eso? Planos secretos Escondidos por Tyr Para que nadie acceda a ellos Menos él Y los pocos De quienes se fiaban Los gigantes Y en las mismas narices De Odín Ya os prometí Que os llevaría A Jotunheim ¿Qué quieres decir Cabeza? Dijiste que no quedaban Opciones No lo ves hermano Odín nunca perdió La esperanza Y nosotros No debemos Él sabía Que aquí había una pista Y la hemos encontrado Son planos De la llave De alguna cámara Que Tyr Tiene oculta No sé a dónde Nos llevará O qué encontraremos Pero es un camino ¿Cómo fabricamos La llave? Pregúntaselo A un enano Ese símbolo De la puerta Del templo Es un montón De runas juntas Par Unidad Esperanza Y más cosas Es un diseño De Tyr Creó él mismo Esta puerta Venga Vámonos Ha dicho que Se lo preguntemos A un enano Vale Habrá que ir a hablar Con Con Brock O con Cintry Seguramente Algunos de ellos Separa algo Por aquí Chico Antes Lo que Viste Yo no vi nada No me viste Con otra persona Un anciano ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? Sí En marcha Bueno Ya estáis viendo Que Como decía Ya estáis viendo Que Kratos Es muy muy Receloso Con su pasado Y no quiere Que el chico Se entere De De su vida Pasada Venga Bueno De este punto Con Triángulo Volvemos a Milcar Ahora ¿Por qué no nos dijiste Que Valdur Es hijo de Freya? Cierto Me sorprende Cada vez que lo oigo A pesar de que Obviamente Lo sé Pero cuando pienso En Valdur Ni Freya ¿Ninir? ¿Sí? Freya ¿Qué pasa hermano? Cabeza Dime la debilidad De Valdur Valdur es invulnerable A todos los daños Sean físicos O mágicos Espera ¿Qué está pasando? Está hechizado Para que no hable De lo que sabe ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé Desde cuándo Si desde que Freya Tuvo mi cabeza Su voluntad O ya Desde que descubrí La debilidad De Valdur ¡Mimir! ¿Sí? Has dicho que descubriste La debilidad de Valdur ¿Sí? Pero si Valdur Es invulnerable A todos los daños Sean físicos O mágicos Basta Eso significa Que hay una opción Si nos vuelve a molestar La encontraremos Muy bien Bueno pues aquí está Brock Vamos a hablar con él ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra Cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo Y en el caso de que quisiera Fabricar un chisme tan insignificante Lo más seguro es que dañase Mis herramientas Con algo tan refinado Pues capéalo Suéldalo con escoria de escape Mantén las capas finas Y cambia el revestimiento De acuerdo listillo ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar Escoria de escape de cálida? La última vez que vi un trozo Todavía era capaz de empalmarme No me jodas Eso es ¿De dónde lo has? He tenido que ensuciarme las manos No te quedes ahí parado Manos a la obra ¿Qué? ¿Entonces ¿No te importa trabajar en algo Que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro Cuidado con eso Suelta la muñeca No, suelta tú la muñeca Necesito más calor aquí Ya voy ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta Le he dado tres capas de aceite de drogo ¿Ves? Genioso E higiénico Ay, comadre Jalistilla Nunca es tarde para trucos nuevos ¿Verdad? ¡Claro que no! Aquí está No No olvides esto Ah, te deja de sonreír Es absolutamente inquietante Me alegro mucho Me alegro mucho de veros juntos Pero La runa de vuestra marca parece diferente Es el precio por Reforjar algo que se había roto Lo sabía Os queréis mucho Corta ya, princesa Si no me vas a hacer llorar A mí me gusta más el nuevo ¿Y a ti? Tenemos trabajo ¡Qué peculiares son los dos enanos estos! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué me vas a decir? ¿Qué quieres? Con el artilar y el martillo que trajisteis Brock y yo fabricaremos la Divegda Ziker La legendaria armadura enana Solo necesitamos tres ingredientes místicos más Para empezar a martillear ¿Cuáles son? No sé La armadura es pura leyenda Y los detalles son más embrollados Que el trasero de un wolver Esperas que encontremos piezas de una leyenda El viejo Mothsognir El rey enano encontró dos Todos lo saben Pero cuando buscaba la tercera ¡Puf! Desapareció Quizás podáis encontrar pistas en su fortaleza de Konusgard ¡Qué casualidad! Una piedra de acceso a Konusgard Y tiene tu nombre en ella ¡Qué extraño! ¡Vaya, vaya, vaya! O sea que podemos conseguir aquí una cacho de armadura La fortaleza legendaria La fortaleza está en el oeste Detrás de la torre del reino de Svartalheim Edificación grande de piedra Ambiente lúgubre La reconoceréis al verla Vale, podríamos hacer esta misión secundaria ¿Es esto? Pues... Pues, 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 pues Podríamos hacerla Interrumpimos un poquito el modo historia Para conseguir la armadura legendaria Pues claro que sí, hombre Venga Salve al rey Recoge los índices necesarios Para la legendaria armadura enana Vale Muy bien Pues venga Vale, a ver Lo mejor que puedo hacer Para llegar hasta ahí Mmm... Pues... Pues, pues Quizá el transporte está aquí Ruinado de los antiguos ¿No? Por aquí habrá a lo mejor algún acceso Mmm... Creí que nunca venía el día En que volviéramos a trabajar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Va a ser lo más rápido Voy a hacer un viaje rápido Pero está bien Y más si es para esto Me había acostumbrado a trabajar Solo durante estos años Pero si unido Lo útil Que es tener otro par de manos Jejeje Son muy peculiares Los enanos estos Vamos a ver si desde aquí Puedo llegar hasta ese punto No recordaba lo fácil Que es fundir escoria de escape Con alguien controlando la temperatura No me aclaro Siempre oí que la madre de Balbur Era Frigg Sí Frigg Bueno Ese es más bien su apodo Significa amada Así llamaba Odín a Freyja Después de su boda Con afecto al principio O eso, quiero creer Cuando todo se estropeó Se convirtió en una forma De manipular la verdad ¿Y eso? Odín no quería que a Freyja Una diosa Vanir Se le reconociese ningún mérito En Asgard Por eso, todo lo bueno Que hiciera Se atribuía a Frigg Así es Freyja era madre de Balbur Desde siempre Vale He salido A ver Según esto A ver Aquí tengo una puerta Fortaleza de Nortri El camino va a ser a través De este sendero Vale Bueno, hay que coger Dentro del caso Hay que coger la barca A ver Venga A ver Según el mapa Justo a la derecha Hay que haber alguna entrada Por ahí quizá Vamos a ver Vamos a ver Mimir ¿Por qué Tyr se sentía responsable Por lo que Odín hizo a los gigantes? Hubo un incidente Poco después de la forja De Mjolnir Cuando Tyr organizó Un encuentro diplomático Entre Odín y los Creo que voy bien Reyes gigantes Fue al poco de empezar la guerra La victoria aún no estaba a la vista Y los Jodnar Podrían haber inclinado la balanza Entre los Aesir y los Vanir Odín convenció a Tyr De que el martillo Solo sería disuasorio Y obligaría a la paz Desde una posición de fuerza Tyr esperaba convencer A los dos bandos De que prosperarían mejor Con la paz Sabía que los gigantes Estaban preocupados Por el martillo Una superarma En manos de poca confianza Pero confiaban en Tyr Tyr siempre esperaba Lo mejor de la gente Así que creyó a Odín Cuando le dijo Que quería la paz Y llevó al rey cuervo A Jotunheim ¿Sabes qué? Te la contaré luego Vale Este debe ser el punto Vale Está un montón Vale Vale Con la llave que nos han dado ¿Puedo abrir? Sí Bien A ver La legendaria armadura enana Que conseguirla Cueste lo que cueste En esta zona No había estado hasta ahora Es una zona En la que hemos llevado Por primera vez Vale A ver Que me he Me he colgado muy rápido Yo de la cadena Y no sé Si realmente Si hay que ir por ahí O explorar un poquito más Aquí tenemos Plata 548 Vale Sí o sí Hay que bajar Es una especie de foso ¿No? Vale Por aquí Creo que podemos subir ¿No? Sí Y ya está No puedo hacer nada más Porque No hay otra salida Ah bueno Espérate Aquí hay algo Plata ¿No? Y más plata Vale Ahí por cierto He estado en la tienda Y no me he acordado Que tengo una mejora Para Las apanas Vale Bueno Luego al volver Chico Por aquí Dice Gloria El rey enano Que su reino sea Largo Próspero Y lleno de paz Muy bien Anda mira Si tienen aquí una tienda Jejeje Saludos Bienvenidos a Conunscar Solo quiero asegurarme De que estáis bien preparados Antes de salir Hay todo tipo de seres desagradables Que surgieron de las prácticas Desquiciadas del rey enano ¿Qué clase de prácticas? Ah Diversas Sacrificios Magia negra Hechizos de sangre Y cosas así Son normales Entre los enanos mayores No es fácil Abandonar los viejos vídeos Vale Bueno Voy a aprovechar que estoy aquí Para La mejora Eso es A ver A ver A ver A ver Uff Madre mía Que pedazo de armadura Coraza de neblina Si pero me falta de todo No tengo Echor de niebla No tengo una aleación De Nifelheim Me falta un montón de cosas Aquí igual Aquí igual A ver Vale Puedo comprar Me baja 8 el runico 4 a fuerza Pero me sube 2 la defensa Y 14 la vitalidad Hostia Pero la reutilización Me baja 36 Me penaliza mucho Y este otro Bueno Me baja mucho La reutilización Es que me da mucha rabia Que me baje tanto Tanto Pero me Me beneficia Bastantes cosas Cuesta 37.000 Tengo 165.000 Por la plata No hay problema Bueno Vamos a ver Armadura muñeca Me faltan un montón De recursos Guantelentes Guanteletes Míticos De vigor Esto me penaliza Más que otra cosa Y esto lo único Me sube el runico Pero me penaliza un montón Así que nada Vale A ver la pancera No puedo comprar Nada A ver Todo me penaliza No voy a ir mejor equipado De lo que voy Vale A ver Aumenta extremadamente El daño cuerpo a cuerpo Yo es que a True Me gusta utilizarle más Para Para Ataques a distancia Vale No sé si hacerle esta Mejora Venga Vamos a hacerle esta Eso es Vale Vale Vamos a mejorar Las apadas del caos Sí Un tenrúnico Genial Vale Hemos desbloqueado Nuevas pestañas Vale Ya las tenemos A nivel 4 Muy bien Armadura de muñeca Me va a ir Me penaliza mucho No me interesa eso Y esto Me penaliza mucho No me interesa A ver Mira Recursos Vale Esto no lo tengo todavía Vale Esto no me interesa Mira Una piedra de resurrección Vale Ya tenemos una piedra de resurrección Por si hay problemas Sobre todo con las valquirias Encantamientos Puf Me falta un montón de recursos Vale Nada A ver Ciclón del caos Anda Ja 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 Os suena ¿Verdad? Sí Sí, sí, sí Lo vamos a comprar Sí Vale Y además equipado Vale Aquí Me faltan un montón De cosas Vale Vender Recursos Hallazgos Perfecto No os olvidéis De respirar Hasta la próxima Amigos míos Vale A ver Habilidades En la Sepada del Caos Tenemos Las habilidades De nivel 4 De bloqueadas Vale ¿Qué es esto? Destrozo caótico Bueno Tampoco es que sea No sé No lo veo Nada del otro mundo Sinceramente A ver esto Tampoco es que sea Nada del otro mundo Esta Este no está mal Eso es Vale Venga Vamos a comprarla Vale Espera Antes de irnos Todavía tenemos cositas Por aquí La armadura del chico Claro que le hemos puesto Una Vale Y en armas A ver El ciclón del caos Podemos mejorarlo Bien Y mejorarlo otra vez Bien Vale Vamos a ver Qué tal el ciclón del caos L1 más R1 Voy a gozar Con este ataque Y lo sabéis Voy a gozar Mucho Con este ataque Vale Mira A ver Toma Bien Allá vamos Son de Son de hielo ¿No? Venga Los enemigos Que vas tú Espectacular Espectacular Nos atacan Eso es Uy Me encanta Me encanta Me encanta Me gusta estar de tu lado Me gusta estar de tu lado A ver Eso es Vale Más plata por aquí Aquí seguramente Hay algún cuervo Por las posibilidades Mira Y ese dónde va ¿Eh? Eso es Bueno Estaba explorando por aquí Veo que esto lo tengo todo ya No hay cuervo Por las posibilidades Es por aquí Si el rey enano Capturó más de un dragón Los necesitaría Para crear esta armadura legendaria Interesante idea muchacho Y tiene sentido Casi todo lo de los dragones Es útil y contiene poder Los dientes Las escamas Hasta el excremento ¿Escrementos? Ni arma ¿La caca de dragones Es un caro? Sí muchacho ¡Tuy poderoso! La cabeza se divierte Contigo Lo sabía ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Ahí va Vale, perfecto Como pone a Treus ¿Eh? Como se nota Vale, hemos abierto un poco El mapa Vale Por ahí de momento No puedo subir Porque no he tirado La cadena abajo Sigamos Por aquí puedo bajar Eso es tuyo Adiós Adiós Venga Brutal 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 ¿Dónde? Allí Ese de allí No sé ¿Qué está haciendo el chico? Eso es Vente conmigo Treus Que necesito que le pegues Dos flechazos Así que es Allí arriba ¿Ya está? Sí ¿Cómo reparte el chaval? Madre mía A ver A ver A ver A ver Ese ruido No será todo dragón ¿Verdad? Recoge llaves Para entrar en la fortaleza Más vale Que esta armadura Legendaria Venga Tira acceso A la fortaleza De Konskar Pero si la hacen Brock y Sindri juntos Seguro que merece la pena ¿No te fías Al menos de ellos? Confío en ti A Teus No confío En la leyenda Ah Le he metido ahí Ah Y se ha activado Una runa Veo que falta Otra como mínimo Habrá que buscar La otra piedra Entonces Ese ruido Es que seguro Que hay un dragón Por ahí Seguro Nos va a tocar Darnos caña Con un dragón Acorda lo que os digo A ver Si hay algo interesante aquí A ver A tope de furia A ver Vaya Volver Peligroso El rojo Más que el naranja Yo creo que más peligroso Es el rojo Ah bueno Si son de nivel 4 Venga Ven tú para acá Uy va Cuidado Que ese naranja Me lo he podido bloquear Virgen Toma Quieto Sinvergüenza Estoy metero macho Porque tenía un montón de vida Si no me hubiera frito ahí Vale Bueno Vamos a ver Yo vine por ahí Vale No me he dejado ningún cristal Ahí arriba A ver Porque esto no es un cristal Claro No Es un brasero Yo vine por ahí Vale Vamos Por aquí tendrá que haber algún cristal Por cierto Ahora que lo digo Antes lo he explicado Lo he comentado En el tema del chico En armas Vamos a cambiar la invocación Y vamos a poner Tengo los halcones La ardilla Venga Y la vamos a mejorar A ver que nos encuentran No Como no la he visto hasta ahora La ardilla Vale Vale Por aquí no puedo pasar De momento Vale Tenemos varios adjetivos cerca Esto va a ser un antiguo Que se va a levantar seguro En cualquier momento Bueno Si te vas a levantar Hazlo ya Bueno Para los antiguos Yo prefiero sinceramente El hacha Venga Traga al mar de estos Venga Vamos Abre Vamos Abre Vamos Venga Venga Ese no lo podemos cubrir No sabía si el rayo Se podía cubrir Venga 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 Que ya estás Acobrido Eso es Vamos Hemos terminado Vamos Venga 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 Cuidado Vamos, que estás irritando ya Condenado, si ya tenías que haber caído Ahí está Ah, le he quedado un toquecillo Eso es Sello de poder único, encantamiento Aumentar la resistencia al veneno un 20% Vale, muy bien ¿Algo más? ¿O lo tenemos todo cogido? Vale Bueno, pues Vamos a, primero a quitar los Matojos estos que hay aquí Vale Matojos fuera Vale Ajá, habría que llevar Los vientos de gel hasta ahí No sé si voy a poder, eh No sé si va a dar tiempo A ver A ver, a ver, a ver No, no llegó ni loco Y desde ahí Tampoco voy a llegar hasta ahí Bueno, vamos a mirar primero por aquí Seguramente Seguramente haya algún sitio donde dejarlo Y luego de ahí transportarlo hasta allí A ver Allá abajo hay algo Para poner un cristal Muy bien Lobos Lobos Bueno, globos sencillos de estos A ver Bien Vale, me ha venido bien para recuperar un poco de vitalidad Vale, fíjate donde está el cristal A ver Eso es No caía de primeras He tenido que caer de segundas Venga Vamos a ver A ver Cristal, cristal, cristal Pues vamos a colocarlo Por aquí Primero abrir la puerta Puerta abierta Allá vamos ¿Qué viene? Enemigos Lobos, ¿no? Se ha caído El otro está gritando Vale Fácil, ¿no? Eso es todo Creí que serían peores Son lobos ¿Qué quiere, chico? Vale ¿Dónde estaba el sitio donde dejar el cristal? Por ahí no era Es por aquí Allí Otra vez Uff, cuidado Espérate, esta vez Si es que tengo furia Cuidado, detrás de ti Ahora Ya Me he recuperado de vida Pero bueno Así Piso Vamos a colocar el cristal Venga Eso es Vamos a alejarnos un poquito Atreus Flechas de luces Dispara Genial Ya nos hemos hecho el puente Ahora sí podemos pasar Con los vientos de hell Tranquilamente Venga, por aquí Tenemos que volver a subir arriba Vale Aquí vamos Espada del caos Enferno Vale Y ahora desde ahí Tenemos que llevarlo Hasta ese punto de ahí Vale No sé si puedo pillarlo Por detrás A ver Sí Parece que se quito Espera Un poquito más Me tengo que acercar Ahí Un poquito más Eso es Puerta abierta Genial Bueno Pues buen punto aquí Para dejarlo Porque no quiero seguir avanzando Por lo que podamos encontrar Se nos va de hora el capítulo Ya sabéis chicos Voy a hacer una pequeña pausa Aquí en el mapa Y despedimos el capítulo Bueno Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado A echar unos minutillos Dejadme en comentarios Si tenéis alguna duda Sobre runas y demás Y trato de explicarlo Y nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Estamos intentando conseguir La legendaria armadura enana Veremos a ver si lo conseguimos Cuidado mucho amigos Nos vemos en el siguiente capítulo Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis